Leipzig y Milán calificaron a los octavos de final de la Champions League luego de vencer por idéntico marcador de 4-0 al Salzburg y al Shakhtar respectivamente, mientras que el PSG terminó en el segundo lugar de su grupo, por lo que estará en el Bombo 2, donde se ubican los equipos que terminaron sus líderes en la fase regular, entre estos el Liverpool. PSG derrotó 2-1 de visita a la Juventus, pero no fue suficiente para superar en el grupo al Benfica, que goleó 6-1 al Maccabi. En otros resultados, Real Madrid 5, Celtic 1, Chelsea 2, Dinamo 1 y Dortmund 1, Copenhagen 1.